¡Gracias! ¿Como yo? ¡No, tío! Al rato los voy a ver. Va a venir por el certificado de las cosas. ¡No es tu assembled去了 y ¡Dónde puedo! Todo espacio para estar už artículo. ¡Vamos! Ya velocidad que después de las doce del día de hoy van a estar certificados en la asociación de la escuela. para que pasen a recorrerlos. En esta vista, que a partir de las doce del día de hoy, estarán sus certificados en la escuela, para que pasen a recorrerlos. ¡Gracias! 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 Yo mamá estaba tomando ahí al multo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!